Hola, mi nombre es Macarena Trujillo, soy profesora del departamento de matemática aplicada y os vengo a hablar en esta presentación del método de Newton-Raphson. El objetivo del método de Newton-Raphson es el cálculo de raíces de la ecuación f de x igual a cero de forma aproximada. En toda la presentación supondremos que en el intervalo considerado, en el intervalo a-b, la ecuación tiene una única raíz. ¿Qué es lo que buscamos? Si tenemos la gráfica de la función en el intervalo a-b, lo que buscamos es la raíz, el punto de corte de la gráfica de la función con el eje de las x. ¿En qué consiste el método de Newton-Raphson? Gráficamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supondremos un valor inicial c sub cero. Desde el punto c sub cero, imagen de c sub cero, trazaremos una recta tangente a la gráfica de la función. El punto de corte de esta recta tangente con el eje de las x será la primera aproximación a la raíz que llamaremos c sub uno. Análogamente, desde el punto c sub uno y imagen de c sub uno, trazaremos una recta tangente a la gráfica de la función. El punto de corte de esta recta con el eje de las x constituirá la siguiente aproximación c sub dos. Y así sucesivamente. Veamos cómo vamos a proceder analíticamente. Primero elegimos un valor c sub cero. Este valor, por supuesto, tiene que estar en el intervalo considerado, en el intervalo a-b, y además tiene que cumplir una condición. Y es que su derivada tiene que ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque la recta tangente que pase por el punto c sub cero, f de c sub cero, no tiene que ser paralela al eje de las x. Desde el punto c sub cero, f de c sub cero, trazamos una recta tangente a la gráfica de la función. La ecuación de esta recta tangente es la siguiente. ¿Cómo calculamos el punto c sub uno? Pues el punto c sub uno será el punto de corte de esta recta tangente con el eje de las x, o lo que es lo mismo, con la recta y igual a cero. Introduciendo el valor y igual a cero en la ecuación de la recta tangente, obtenemos el valor de x, o lo que es lo mismo, el valor de c sub uno, que es nuestra primera aproximación a la raíz. Si repetimos el proceso sucesivamente, obtendríamos una expresión a partir de la cual se obtienen las sucesivas aproximaciones a la raíz por el método de Newton-Raphson. Bien, hemos supuesto, o pretendemos, que las sucesivas aproximaciones cada vez se aproximen más a la raíz, o se acerquen más a la raíz. Para ello necesitamos un teorema que asegure la convergencia. Este teorema dice que si la función es de clase c2 en el intervalo ab, es decir, que existe su segunda derivada y es continua, y que la función tiene diferente signo en los extremos del intervalo. Además, tanto la primera derivada como la segunda son diferentes de cero en el intervalo ab. Entonces, si escogemos un valor inicial c sub cero, de manera que el signo de la función en este punto y el signo de la segunda derivada de la función en este punto sea el mismo, Entonces, aseguramos que las sucesivas aproximaciones que vamos obteniendo con el método de Newton-Raphson convergen a la raíz. Bien, hemos visto cómo gráficamente procede el método de Newton-Raphson, cómo proceder analíticamente. Vamos a ver ahora cómo asegurar la convergencia también, cuál sería el error que cometemos en cada aproximación. Bien, el error en la aproximación enésima se obtiene a partir de esta expresión, donde m sub 2 es el máximo de la segunda derivada de la función en el intervalo, y m minúscula sub 1 es el mínimo de la primera derivada de la función en el intervalo ab. Ya tenemos cómo obtener las sucesivas aproximaciones, qué criterios hemos de seguir para asegurar su convergencia y cómo estimar el error. Veamos cómo proceder en un ejemplo. En este caso, tenemos la función x por e elevado a x menos 2. Y lo que buscamos es aproximar la raíz de la ecuación f de x igual a 0 con el método de Newton-Raphson en el intervalo 0,2 con tres iteraciones. Primero, la pregunta que cabría hacerse es, por ejemplo, c sub 0 igual a 1,5. ¿Es una buena aproximación, perdón, es un buen valor inicial? Para ello, tendríamos que ver si esta función satisface los requisitos del teorema anterior, que sí, lo satisface, y además, el c sub 0 es un punto en el que la función y su segunda derivada tiene el mismo signo. Por tanto, como se cumplen todas las hipótesis del teorema anterior, sí podemos utilizar este c sub 0 como valor inicial. Entonces, ahora, utilizando la expresión que hemos visto para la obtención de las sucesivas aproximaciones, obtenemos la primera, en la primera iteración, la primera aproximación. La primera aproximación se obtiene a partir del primer valor inicial c sub 0, de esta forma, obteniendo que la primera aproximación a la raíz tiene un valor de 1,078. Utilizamos este valor obtenido en la segunda iteración para obtener esta segunda aproximación a la raíz, que es, tiene un valor de 0,887. Análogamente a la iteración anterior, utilizamos este valor para obtener la tercera aproximación, con lo que obtenemos un valor de 0,854. Como nos pedían solo tres iteraciones, hemos obtenido solo tres iteraciones. Como se cumplen las hipótesis del teorema, las sucesivas aproximaciones se acercan cada vez más a la raíz. De hecho, en este ejemplo en concreto, si comparamos con la solución exacta, esta tercera iteración es precisamente el valor exacto de la raíz. Veamos gráficamente el proceso que hemos seguido. Esta era la gráfica de la función y partíamos de un valor inicial, de un c sub 0, de 1,5. En el punto 1,5, imagen del c sub 0, hemos calculado la recta tangente y el punto de corte de esta recta tangente con el eje de las x es la siguiente aproximación, c sub 1, que era un valor de 1,078. Análogamente a con el c sub 0, con el c sub 1, procedemos de la misma forma y obteníamos el c sub 2, que como vemos, más próximo a la raíz y con un valor de 0,887. Finalmente, en la tercera iteración, hemos obtenido precisamente el valor de la raíz. Bueno, esto es todo. Espero que os haya quedado un poco más claro con esta presentación el método de Newton-Raphson.